¡Hola! ¡Buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos a mi canal de YouTube! Hoy estamos aquí para hablar de zonas de frecuencia cardíaca. ¿En qué zonas tenemos que correr un ultra? Una carga de 100 kilómetros. En Z1, Z2, Z3... ¿Podemos llegar a Z4? La pregunta viene de Juanlu y nos dice... ¡Hola Juanma! Gracias por tus vídeos que nos son de gran utilidad. Quería preguntarte sobre qué zona de ritmo se recomienda llevar en un ultra de 100 kilómetros o 100 millas. Z2, Z3... ¿Entre ambas? ¿O se puede sobrepasar estos límites? ¡Gracias! Bueno Juanlu, te voy a comentar. A ver, un ultra de... una carga de 100 kilómetros o 100 millas... Por lo general, lo suyo sería llevarlo siempre entre zonas Z2 y Z3. ¿Qué zonas son estas? Pues normalmente si el Z1 sería un rodaje muy suave, regenerativo... El Z2 sería ya un rodaje suave... Y el Z3 sería como empezando a hacer un rodaje casi vivo. Por lo general, mis ultras... Te voy a dejar luego si quieres, aquí abajo en la descripción, algunas carreras mías. Las de, por ejemplo, 100 millas de bandoleros... El top 10 del Mont Blanc... O incluso también la que hice hace poquito del GR10... Para que puedas ver las pulsaciones... Pero yo suelo estar, dependiendo del ultra y la preparación y de la distancia... Sobre 140, 130, 150... Es decir, normalmente por lo general entre Z2 y Z3. Si es una carrera como el GR de 10 horas... Pues seguramente estamos más o un poquito más en Z3... Pero si es una carrera de 100 millas... Como puede ser el Genal o el UTMB... Pues ya en Z2. Depende mucho del nivel de entrenamiento y de la preparación... Pero por lo general, cuando son carreras muy largas... Hablamos con muy largas, con más de 10 horas de duración... Al final lo suyo es que las pulsaciones... Dependiendo, por ejemplo, para mi caso... Que tenga unas máximas de 175, 180... Haga la mayor parte o el porcentaje grande del ultra... Sobre todo en 140, 150, 130... ¿Qué suele pasar? Pues aquí suelen pasar dos cosas... El primero de los casos, que es el más común... Cuando una persona o no está bien entrenada... O sale un poquito más rápido... Por la ansiedad, por los nervios... Un poquito, pues... Sales más rápido lo que toca... Solemos observar... O suelo observar en las gráficas de mis atletas... Que las pulsaciones van de más... A lo mejor empiezan en 150, 155... Y conforme avanza el ultra... Van bajando, van bajando, van bajando... Hasta que se mantienen casi estables... Es decir... Sería una gráfica decreciente... Empezamos a un poquito más de pulsaciones... Porque estamos frescos... La ansiedad... Las ganas de correr... Pero luego, poco a poco... Conforme avanza el ultra... Nos estabilizamos... Eso sería el caso más habitual... El caso más... Que sería casi el mejor... O el ideal... Pero que también es mucho más difícil de alcanzar... Sería el de hacer un ultra... Con todas las pulsaciones... Lo más estables posibles... Es decir... Salir a 140, 150... O 135, 145... Y terminar todo el ultra... Prácticamente igual... Eso suele pasar... Muy pocas veces... Pero por lo general... Al final... Entre que empezamos el ultra... Y que terminamos... Lo suyo es que haya... A lo mejor una diferencia... De 10, 15 pulsaciones... Como mucho... Está claro que luego... Si analizamos las gráficas... De diferentes atletas o corredores... Cuando un atleta... Nota que... Que se ha pasado... Y que ha pinchado... Y que al final... A partir del momento que del ultra... Empieza a caminar... Porque simplemente... Quiere llegar a la meta... Si que se nota una gráfica... Muy estable... De repente... Explota... Se pone a caminar... Y ya pues... La gráfica... Baja mucho las pulsaciones... Y termina... Pero lo suyo sería siempre... En Z2... Z3... ¿De qué va a depender... Como siempre... De que podamos aguantar... Más o menos tiempo... En estas zonas de frecuencia cardíaca... Pues de dos motivos... El primero... Va a ser siempre... De... El tema de alimentación... Hay que acordarse... Que si comemos los 70... 80... 90 gramos... De datos de carbono a la hora... Seguramente... No tengamos ningún bajón... Durante la prueba... Y si el ritmo... Que hemos cogido... Es el adecuado... Vamos a mantener... Todo el ritmo... Hasta el final... Y el segundo... Un tema muscular... Y ya sabéis... Que los temas musculares... Se solucionan... Sobre todo... Con sesiones de gimnasio... Si hemos hecho... Las sesiones de gimnasio... Que nos tocan... Hemos trabajado el gimnasio... Como nos toca... Al final... Vamos a aguantar... Todo el ultra... Sin ningún tipo de problema... Ya ahí está... El resultado... Es decir... Una buena alimentación... Durante el ultra... Y una buena preparación... De gimnasio... Todo esto... Acompañado... Del plan de entrenamiento... Que hayamos seguido... Nos va a mantener... En Z2... Z3... Todo el ultra... Eso sí... Mucha gente... Se obsesiona... A lo mejor... En mantener las pulsaciones... De Z2... Z3... Durante todo el ultra... Pero si te olvidas de comer... Te va a venir la pájara... Y si no has trabajado... El gimnasio... Va a llegar un momento... Que muscularmente... No vas a poder resistir... Entonces... Esos serían... Los tres consejos... Primero... Como siempre... El tema de la alimentación... No olvidarse de comer... Y de beber... El segundo... El tema de... La musculación... El gimnasio... Y el plan de entrenamiento... Y luego ya... El tercero... Y el más fácil... Sería mantener las pulsaciones... Estables... Eso sí... Cuando digo Z2... Z3... De manera estable... No pasa nada... Si llega una subida... Y la subida... Pues subimos a Z3... Incluso algún momentito... A Z4... Pero luego bajando... Vamos a Z2 bajo... Z1... Es decir... Al final... En un ultra... No es una maratón de asfalto... Que da mostradorismo constante... En las subidas... Vamos a poder subir un poquito más... De pulsaciones... En las bajadas... Vamos a ir un poquito más para abajo... Pero la media... Nos tiene que salir... A eso... Z2... Z3... Y poquito más... Espero haberte resuelto la pregunta... Y si tenéis cualquier otra consulta... Duda o sugerencia... Como siempre... Os animo... A que me la dejéis... Aquí abajo en los comentarios... También os dejaré... Un link... Por si queréis... Alguno colaborar con el canal... Sabéis que lo podéis colaborar... Desde un euro... Dos euros... Diez euros... Porque al final... Este trabajo pues... Cuesta lo suyo... Pero en fin... Si alguien quiere colaborar... O ayudar con el canal... Pues ahí estarán los links... Así que... Como siempre... Dejamos el vídeo de aquí... Espero vuestras preguntas... Y comentarios... Para que os dejéis... Aquí abajo en los comentarios... Y como siempre... Un saludo... Y hasta el próximo vídeo...